Ya estamos en apenas descanso, preparando rápidamente y a marcha express el partido del viernes. Hoy tenemos un entrenamiento recuperatorio y un poquitín de análisis de lo que hicimos ayer y de lo que podemos plantear contra Tarro la Vega y mañana con dos entrenamientos preparar. No es la manera más idónea ni mejor, pero es la manera de preparar los partidos. Sí queremos estar en Europa, así que también es un aprendizaje para el club, para todo el equipo, de cómo tenemos que afrontar a partir de ahora, por lo menos esta semana en la que vienen los partidos, nos tiene que servir de experiencia y nada, ante un equipo como Tarro la Vega, que tiene prácticamente el mismo bloque, incluso reforzado, un equipo que corre mucho, que aquí el año pasado empatamos, que allí ganamos de uno, son partidos muy igualados, que vamos a tener que sudar, que correr muchísimo, que replegar muy bien para tener nuestras opciones. Así que de momento voy a recuperar y mañana a 100% a preparar el partido.